Partieron, Tatuador en la delantera, segundo Soy Buchido, este a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo Tatuador, tercero Purosen, cuarto pasado Bucanero, quinto Bruno el Terrible, sexto más abierto del carril, pasa First Point al quinto, al sexto el carril, séptimo quedó Bruno el Terrible, octavo Bruno los López Curva, los 900 en el noveno Kazajo. Décima ubicación, Chino Matador, undécimo Modestino, undécimo Super Agent, último Westerfield a siete cuerpos, Fair Point al primer lugar, segundo el carril por fuera, tercero Soy Buchido, cuarto Tatuador, quinto Purosen, sexto pasado Bucanero, séptimo Bruno los López, tres cuerpos, octavo Bruno el Terrible, girando la curva en el noveno Kazajo, décimo Modestino, undécimo Chino Matador, reacciona Soy Buchido por los palos, están en tierra derecha y nuevamente en la delantera, segundo por fuera el carril, este a corta distancia. Tercero First Point, cuarto Rullos López, quinto Purosen, sexto Tatuador, séptimo Kazajo, octavo por fuera, pasado Bucanero, 200 metros finales, Soy Buchido lee ventaja, segundo el carril, Rullos López, atropellando por los palos, Rullos López, segundo lugar, comienza a cortar distancia, va pasando fácil al primer lugar, gana Rullos López, soy Buchido, tercero el carril, cuarto Kazajo, quinto pasado Bucanero, en el sexto queda Purosense, séptimo Super Agent, octavo se ubicó Westerfield, noveno Modestino, décimo First Point, último lugar es Bruno el Terrible, Chino Matador y Tatuador en el último. Chino Matador y Tatuador en el último. Partieron, Tatuador en la delantera, segundo Soy Buchido, este a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo Tatuador, tercero Purosen, cuarto pasado Bucanero, quinto Bruno el Terrible, sexto más abierto el carril, pasa a First Point, al quinto, al sexto el carril, séptimo quedó Bruno el Terrible, octavo Rullos López, curva los 900 en el noveno Kazajo. Décimo, Décimo ubicación, Chino Matador, décimo Modestino, décimo Super Agent, último Westerfield a siete cuerpos, Fair Point en el primer lugar, segundo el carril por fuera, tercero Soy Buchido, cuarto Tatuador, quinto Purosen, sexto pasado Bucanero, séptimo Rullos López, tres cuerpos, octavo Bruno el Terrible, girando la curva en el noveno Kazajo, décimo Modestino, décimo Chino Matador, reacciona Soy Buchido por los palos, están en tierra derecha nuevamente en la delantera, segundo por fuera el carril, este a corta distancia, tercero First Point, cuarto Rullos López, quinto Purosen, sexto Tatuador, séptimo Kazajo, octavo por fuera, pasado Bucanero, 200 metros finales, Soy Buchido le da ventaja, segundo el carril, Rullos López, atropellando por los palos, Rullos López, segundo lugar, comienza a cortar distancia, va pasando fácil al primer lugar, gana Rullos López, a Soy Buchido, tercero el carril, cuarto Kazajo, quinto pasado Bucanero, en el sexto queda Purosen, séptimo Super Agent, octavo se ubicó Westerfield, noveno Modestino, décimo First Point, último lugar es Bruno el Terrible, Chino Matador, y Tatuador en el último. El Terrible Gracias por ver el video.